La verdad tuvieron muchas inquietudes, nos preguntaron, tenían muchas preguntas con respecto a lo que son las nuevas aplicaciones, las nuevas formas de comunicar, así que logramos sacar varias dudas, que son las más importantes, para que ellos puedan visualizar y puedan también viralizar todo lo que ellos trabajan. Estamos con instituciones, estuvimos también con centros vecinales, con fundaciones, con merenderos, y está bueno que ellos también puedan hacer conocer el trabajo que ellos realizan en el día a día con el público en general. Y bueno, en ese sentido, ¿qué es lo que más puedes destacar de esta capacitación que ustedes están dando, los puntos fuertes? Para mí es algo muy importante y valorable que la gente mayor, porque veo que hay un gran porcentaje de gente mayor, esté interesada en lo que son estas nuevas modalidades de comunicar, tanto lo que son las redes sociales, sabemos que constantemente se van actualizando, que para nosotros los jóvenes es algo cotidiano, algo normal, es algo que tenemos totalmente familiarizado y naturalizado, pero para la gente mayor sabemos que les cuesta, valoramos que estén acá preguntando, que estén anotando, que quieran actualizarse, que quieran capacitarse, eso es muy valorable. Perfecto, bueno, no sé si querés agregar sobre los temas puntuales, o sea, ¿qué tipo de técnicas? Bien, bien, y lo más recomendable es de que usen todas las redes sociales, también como habló uno de los chicos de los influencers, es descargarse, familiarizarse, no tenerle miedo a comunicar, es probar, es cuestión de que hay cosas que no van bien, cosas que no van mal, pero lo más importante es siempre transmitir el trabajo que uno realiza día a día, dar a conocer también a la gente, de que una cosa es territorio, pero también está bueno llevarlo a las redes sociales para que la gente conozca y valore lo que uno también está haciendo en los que son los centros vecinales, los merenderos, las fundaciones. Una capacitación en lo que es uso de redes, uso de nuevas tecnologías al momento de comunicar, está direccionada a las instituciones de nuestro medio, a los centros vecinales, para que conozcan estas herramientas de difusión de sus tareas, de difusión de los programas existentes dentro de las distintas instituciones, gobierno nacional, gobierno provincial, gobierno municipal. La idea es justamente dotar de herramientas, recién decía que las redes sociales son herramientas que como todas bien usadas sirven de mucho y por supuesto hay que tener cuidados porque mal usadas pueden incluso generar daños, eso también está dentro de la temática que se va a tratar hoy, la fake news, las noticias falsas que por ahí se viralizan en las redes sociales, generando muchas veces mala información, falsa información o daño. Así que creo que esto es muy importante. Agradecer a los capacitadores, son jóvenes, muy propicios en esta temática. Agradecer a la Secretaría de Comunicación del Gobierno de la Provincia de Jujuy, a Carlos Huar y a Mario Valdés, quienes están trabajando también y coordinando con el Consejo Deliberante de este tipo de acciones. Y bueno, dentro de lo que es viernes de capacitación vamos a seguir dando diversas jornadas sobre las temáticas que nos van solicitando desde los centros vecinales, que nos van solicitando desde las distintas instituciones. Decía recién que ya hemos capacitado en lo que es temas contables y jurídicos de las instituciones de nuestro medio. La idea es poderles dar estas herramientas y bueno, a medida que vayan solicitando diversas capacitaciones o diversos intereses que vayan manifestando, vamos a seguir coordinando y contactando a las distintas instituciones para poder brindar la mejor capacitación posible.